Música Hemos venido acá a un hermoso local muy conocido de la ciudad de Tocache ¿Para qué? Para saber qué es lo que está pasando También, valga la redundancia, queremos dar la bienvenida a la nueva directiva Fuertes votos de aplauso para ellos Todavía no están juramentados, pero ya los tenemos al frente, señoras y señores Saludar a nuestros socios y socias que nos encontramos en este momento Donde que pues, hemos esperado, quizás con muchas ansias Después de haber tenido pues el trabajo de la directiva saliente Y ahora, ¿no? Una nueva directiva ya, de los cuales pues están presentes Aquí les habla es el señor Mario Pinares El presidente del comité electoral Y que pues, hemos hecho un trabajo Bastante, se puede decir Con mucho amor y cautela también Para que en nombre de ustedes De los socios y socias Darle esta responsabilidad A aquellos personajes de que sí Se ponen la camiseta celeste Y que tienen ese amor Para trabajar por su club Muy agradecido De nuevo estar juntos Después de haber pasado dos años de pandemia Y casi nosotros no hemos podido mucho trabajar Porque se nos vino dos años de para Pero bueno, de ahí reiniciamos Y comenzamos ya con nuestras labores Pero no nos alcanzó creo que mucho tiempo Pero hicimos todo lo que se pudo La nueva junta directiva Que empieza de nuevo Entonces, y nosotros aquí estaremos juntos Aquí para apoyarlos Cumplir fielmente Con todo La encargatura de nuestros socios Si en caso No lo hicieras Dios Y nuestro club Te Juzgará Si, juro Estás juramentado en estos momentos Y le pedimos un voto de aplauso A todos los socios Juráis por Dios Y por el progreso Trabajar Conjuntamente Todas las secretarías Que mi encargatura como presidente ¿Les confío? Si, juro Si así lo hicieras Que Dios Y el progreso Y toda esta linda Hinchada Estos progresistas de corazón Los premio Buenas noches Queridos Estimados socios De este club tan lindo El más importante de nuestro pueblo Que es Tocache Que se ha fundado Casi A mediados Con nuestro distrito 81 años Que cumplimos este Noviembre Este 14 Y que es un club Que nos trae muchos recuerdos A todos los que estamos acá De nuestras generaciones antiguas Las nuevas Y las nuevas que vendrán Yo como Mario Bazán Me siento orgulloso De pertenecer A este club hermoso Que donde que hemos estado Nunca nos hemos olvidado de ello Siempre hemos estado Dispuesto Predispuesto A colaborar Con un granito de arena O con lo que se podía De los males Que nos encontramos Siempre vamos a estar presentes Para el progreso Porque el progreso Es un sentimiento No solamente de mi familia Sino de muchos Que los veo acá Descendientes De los navarros tirados Que son Miguel Navarro Pisco Uno de los fundadores Allá A fondo Que me da gusto Tener toda esa Esa gran hinchada Toda esa gente valiosa Por allá Los aliagas Aliagas Bazán Que todos son Hinchas tradicionales Del progreso Y como no seguir Ese ejemplo De todos esos fundadores Antiguos Y nosotros Que todavía tenemos Un poco de De fuerza Para caminar Hacerle A nuestro querido club El apoder En la palestra Que sea un club Grande Un club Este Prestigioso Y siempre Los progresistas Bueno Como su mismo nombre Lo dice Somos personas Progresistas Deseo que Que te vaya bien Mario Y a la directiva Y un fuerte brindes Por ello Salud Gracias No Mario Coméntenos Hemos visto por ahí Opiniones Opiniones De que Que es lo que está pasando Con el local Que se Bueno El local No se le está dando función De repente Quizás Subrían compartido El día de hoy En su local Que le podría decir Que le podría decir Esas personas Bueno Que hemos escuchado La opinión Pronto Va a haber solución Para eso Ya hablaremos Con Con Las personas Que están Ocupando Los espacios Del club Del club Ya hablaremos No a mis queridos socios Para eso Querido amigo David Bazán ¿Cómo te encuentras? Buenas noches Raquel Pues yo me encuentro bien Feliz De estar aquí Pues Invitado Por Por la junta directiva Del club Petro Progreso Que Pues Está subiendo Mi hermano Mario Y Y Decirte pues Que también soy Socio De este club Porque mi padre Es uno de los fundadores Entonces pues Feliz De participar De tiempo En un evento Del club Petro Progreso ¿No? Estamos con unos Invitados especiales Buenas noches ¿Cuál es su nombre Caballero? Oscar Cabrera Para servirte Oscar Cabrera Me suena ese nombre No sé por qué No sé por qué Me suena ese nombre ¿Cómo está don Oscar? ¿Qué tal está pasando? Bueno estoy muy agradecido Con los directivos De Sport Progreso Y Encontrarme justo En esta fecha importante Para ellos Creo que Uno en primer lugar Estoy agradecido Y creo que Hay que rescatar Que las instituciones Son la vida De los pueblos ¿No? Y tener Un club Social ¿No? Con tantos Años De historia De verdad Que es envidiable Porque muchos pueblos Están perdiendo Sus instituciones Porque hay mucha gente Que está perdiendo La identidad Y para mí Es un honor Estar aquí En este aniversario Y estoy muy agradecido Con las personas Que me han invitado Y lo estoy pasando muy bien Sí, pero porque le veo Que se está relajando Salud 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 ¿Ustedes que Juegan para Para el Sport Progreso? Sí Jugamos Somos todos Ah, ustedes son los que juegan Y comentame ¿De dónde? ¿De qué parte Eres de Tocache O no eres de Tocache? Sí Ya vivo años En Tocache Mucho tiempo ya Y es un gusto Pertenecer a este club Mi nombre es Julio Manuel Y pues aquí Pasando el rato Con ¿Tú también juegas fútbol? Sí, yo también juegas ¿O no juegas? Sí, soy jugador Soy defensa ¿De qué eres jugador? Defensa Defensa Ah, mira Eres de defensa ¿Qué tal te va con las pelotas? ¿Qué tal te va con las pelotas? Pues ahí bien Bien, la verdad Soy Miguel Este Tengo 21 años 21 años Y mira Ese cuerpo ¡Mira ese cuerpo! 21 años Parece que fuera mi hijo Parece que fuera mi hija Pertenezco a este club Desde ya 5 años Si no me equivoco He debutado a los 15 años O los 16 creo Si no me equivoco Y desde ese entonces Sigo acá Ya desde el club Bueno, Chenevino me es Renzo Jaramillo Rencito Coméntanos ¿Tú también perteneces al club de Sportboy? Sportboy Progreso, perdón Por favor que borren eso, ya Dime ¿De qué juegas? Yo soy defensa lateral Defensa lateral Yo también juego a jugar fútbol Yo también juego fútbol Y justo también juego de esa posición ¿De tener izquierda o derecha? Derecha Tanto, tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Yo no te dices que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!